Cumbia Y de nuevo DJT Internacional Carro Show Y me volví a mirar ayer también feliz con él Y por veinte a veces lloró también mi corazón Había pensado que solo a los dieciséis me pegaría el amor Y ahora aquí estoy tratando de sacar la esquina del dolor Amores que rompen el alma, se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida, y debes tener precaución Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas Amores que arrancan suspiros, que viven en el corazón Amores que rompen el alma, amores que rompen el alma, amores que rompen el corazón Que sabes tú, todo lo que sufrí por tu querer Todas las noches te inventamos el placer Las tengo aquí en mi mente, como un recuerdo cruel Que sabes tú, todos los días pienso en ti mujer Ya nada será igual, sin ti llegó el final No puedo respirar si tú no estás Hay veces hay que andarse con cuidado Uno no sabe, uno no sabe en qué va a terminar Yo te deseo lo mejor mi vida, por esos años que me hiciste tan feliz Que sabes tú, todo lo que sufrí por tu querer Todas las noches, todas las noches que inventamos el placer Todas las tengo aquí en mi mente, como un recuerdo cruel Que sabes tú, todo lo que sufrí por tu querer ¿De quién lo iba a creer? ¿De quién lo iba a creer que tú tendrías la trampa? ¿De quién iba a dudar de esa dulce mirada? ¿De quién iba a imaginar que tú planeabas un golpe? Si me cegaste de amor Dijiste que tú eres mi hombre Tú me cegaste de amor Me convertiste en tu cómplice Robaste mi corazón sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice Dejiste bien la red, huiste con el motín Abandonaste a tu cómplice Encarcelado ya estoy La prisión en dolor es la condena Que me toco por entregarme a ti Por no saber que tú Tan solo querías Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Ella se fue llorando Cuando yo la despreciaba Su amor no valoraba Y la dejé partir Ella se fue llorando Y hoy vivo arrepentido Por ese amor perdido No puedo ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Y perdóname Por Dios yo te lo pido Mi vida es un martirio Desea que el adiós Por Dios yo te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Si lo reconozco Yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte con mi amor Que tonto fui Yo con tus promesas Yo con tus promesas Construí Para los dos Este mundo bueno Que sin ti Debo morir Te pregunto ¿Por qué no te olvido? Si no me valoras Que en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Que en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Un momento Unas horas Y Ajá Tal feliz Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado así Por tanto tiempo Te perdono Si te fuiste Pues muy francamente Tú a mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero Y sé que tú También me quieres Tú casado Yo soltera Y un hogar Entra por medio Que problema Música Recuerda que el amor El amor Es amor Y no obligación Música Y este amor por ti Fue sincero Y que todavía te quiero Música Música El que emana tu boca La luz de tus ojos Tu forma de ser Tu delicada silueta Tu largo cabello Son de enloquecer Cuando te tengo muy cerca Me gusta sentir de tu aliento El calor Y beber de tus labios El néctar prohibido Emborracharme de tu sabor Y beber de tus labios El néctar prohibido Emborracharme de tu sabor Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Sabor de mujer Llévame a la inconsciencia Que siempre provoca El estar junto a ti Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Pasión que acaba Con toda mi cordura Sabor de mujer Música 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 DJ D Lloran Porque los hombres también lloran por amor Lloran Desahoga la amargura de su adiós Sufro Compañero Pero no Cuarto rencor Llevo La derrota Que en el alma merejo Llora amigo mío Yo si comprendo lo que está sufriendo Llora amigo mío Sé que no es fácil olvidar sus besos Llora amigo mío Yo si comprendo lo que está sufriendo Igual le lloré Cuando por ti me dejó hace tiempo Oye amigo mío Yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarla Ella está con otro Y nosotros sufriendo Ayay 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 ¡Gracias! Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz En su mirar se refleja Como si fuera la de una nena No se puede nuestro amor Ilusiones a los dos Tú tienes que comprender Que este amor no puede ser Ay, no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero Ana, ay, no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida La gran señora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé, sé Sé, que junto a mí eres muy joven Sé, en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Solo tienes que ser Una buena mujer Que aquí conmigo Que aquí conmigo ni amor ni nada me faltará Presiento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi En el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Música Crucifícame Con esos clavos candentes Que tienes bajo la frente Que cuando me miran Me queman por dentro Haciendo que hierva Mi ser de pasión Crucifícame En esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Desgarrá mi corazón Crucifícame En esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Desgarrá mi corazón Ven y termina esta angustia La acuela agonía que siento por ti Ven y termina el diacruz Y si acaba esta angustia Ten piedad de mí Ven y besa mis cienes con pasión Ya no hagas más sufrir Ya no hagas más sufrir mi corazón Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir En la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Un nuevo día y una nueva vida De amor sin medida Entre los dos Amaneció Veré de frente todo lo que venga Porque tengo en ti una nueva ilusión Amaneció A nada temo ya ¿Qué más puedo esperar? Si tengo todo lo que hay en ti Amaneció El cielo El cielo brilla más Y el amor que me das Me da ternura y felicidad ¡A nada temo ya! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Y él te cree Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará Que me hace llorar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará He tratado de olvidarla De tantas maneras He querido borrar Sus recuerdos De mi mente enferma Me he refugiado en ti Y en tu dulce amor Por librarme de ella Pero me falta valor Pero me falta valor Para olvidar este amor Que hace tantos años Yo siento por ella Pero me falta valor Pero me falta valor Para olvidar este amor Para olvidar este amor Que hace tantos años Yo siento por ella Perdóname 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 Porque sabes que solo De tristeza lloro Y no es por ti Perdóname 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 Pero me quema por dentro Este amor enfermo Que no es para ti Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós No guardo rencor Porque te marchaste No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor DJ D Ajá Mujer prisionera Mujer prisionera ¿Por qué me dejaste herido? Quiero una cualquiera Quiero una cualquiera Y no me lo habían dicho Decidí dejarte Decidí dejarte Por tu falto sentimiento Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Para no seguir sufriendo El último en saberlo Es el interesado Yo te daba mi amor Tú me dabas engaño El último en saberlo Es el interesado Yo te daba mi amor Tú me dabas engaño Yo sé que muy pronto vas a llorar Todo aquel engaño Y tu falsedad Yo sé que muy pronto Vas a tomar Ese trago amargo De la maldad Yo sé que muy pronto Vas a llorar Todo aquel engaño Y tu falsedad Yo sé que muy pronto Vas a tomar Ese trago amargo De la maldad Estás gastando mi vida No te importa No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Que te lo trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Con tu ingenio insoportable Ya no te puedo entender Siento ganas de abrazarte Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Cada vez de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Que me sabe Y de no volverte a ver